Vámonos de esa manera, música, música, beso, de ese lado Juanito Live Vámonos a bailar, escucha nomás lo nuevo, de lo nuevo Sala la baila, sala la baila No la piense licenciando, vámonos Que suene bonito, sí Báinale bonito, báinale bonito, báinale, sala, sala, báinale Oye, ¿cómo suena Mancerró? Y que suene, que suene, que suene Juanito Live Todos en México estamos unidos Así se bailan esas bolsas Sonidando el mayor Que son, sala la baila Y que suene El sonido Que te motiva Saludo, saludito Toda banda bajaterra El marido También son, cero, seis Cuatro, dos Tres, nueve Lágrimas Es el chirolín Pegador Cholito Sino Toda la banda Con la voz ¿Cómo suena hoy? Dice El sonido El sonido que motiva California Como dice ahora Dice No venimos en paz Mucho menos Solo de guerra Solo venimos a bollar Chico de la música Sonidera Una inalcanzable Una inalcanzable Una inalcanzable De sabor Y oiga Para ser Desvinido Y va Atencia Para chaco Para bomba Para chico Para joni Voy, 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 voy Suki Toda la banda Hoy Dice Va para la reina Inalcanzable Evelina Diana La famosa Echaza Venga para la jeni Venga para la jeni La jeni La jeni La jeni Pura inalcanzable Pura inalcanzable Pura inalcanzable Ae Cruzadero de barrio Echale el samba Hermis Venga para la cheli Venga para la cheli La cheli La cheli La cheli Soy Dice Un saludo a la gente De bajada Y que irá Y chavita Nacre Pachapo Para boligua La gente De bajada Mario Presente De corazón Dice Dale, 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 dale Dale, dale, dale Para la chila La chila La chila Mi china La chila La chila Soy Dice Llobiendo 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 El santo En california Siempre Gozando Un chiquito Soy Un chiquito Soy Todos los chiquitos Todos los chiquitos 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 Un chiquito Que se vea para la chila La chila La chila La chila La chila La chila Venga para julie Para niti Para boca Para tiki Pal vale Para un joc Para un joc Para un joc Para un joc Ese Castor Con pesete Echale como hay Venga para la chila Venga para la chila Venga para la chila La chila La chila 1, 2, 3 Ya nos reportamos Otra vez Fantástico Nueva York O si quiere Ese Fantástico Mayor Soy Los chiquitos Desi Dupe para Flota Para el Sama Y Echale Ana Jessica Esa 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 Juan Tulay La chamba Manía Ya viene Matanzas Cuba El sabor Échale Pati Con la mano Arriba Con la mano Arriba Con la mano Arriba Solo Dos tierteras Y motivas Que suena Bonito Dos personas Por favor Como dice Dale 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 Y voy 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 Échale El Saca El Fus Fierro Y que suene Como dice Dice Para Impadido Nueva La ruta Abraz Saboso Abraz Ese bonet Para los ciegos A cuando lo vayan a pisar por ahí Échale si bonet Puro si bonet Puro si bonet Puro si bonet Puro si bonet Venga para el city Venga para el nano Venga para el guío Venga la banda el quince Venga la banda el quince Ahora Ahora Hasta el party Hasta el party Después Víctor TV Las cámaras gracias Ya te lo sabes Barri Sonidiano de Nueva York Marcos en vivo Más bien dicho Vámonos recio Juanito Un beso más Sí Dale, 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 dale Que bien la presencia Matanzas Que sabor Salsoros Palpadino de Barrumba Para la maldita hoy Matina de Barrumba presente hoy Es el ritmo hoy Chile frito Súbele paresa Súbele paresa Don Bigote Saludos por ahí Échale caras Oye dice Púntamelo Púntamelo Jajaja 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 Suena de esa bandera Dj Puky presente en casa hoy Así conectamos los dos de buena noche Si hay tiempo pasa No te regresamos Súbele paresa Suena de esa bandera San Perpí presente en casa hoy Esa carillosita Organización Fa-Bey Fa-fa-fa-fa-fa-fa-bey Esa marquitos Ay sal amiga Caterine Qué sabor Chica tóxica Juan Vito Live Presenta Bueno, vamos a ver Adiós